Existía un gato que tenía todo y algo más Fortuna y fama, todas esas damas, pero la suerte lo abandonó Ahora vive en el centro, trabajando como los demás Buscando criminales, no mojen sus pañales, porque él es listo y tenaz ¿Quién es él? ¿Quién será? ¡Búsquenlo! ¡Él va a poder ayudar! ¡Busquemos a Bunkers!